...que la ballina ya está cansada de las pataletas de la oposición. La última es tras la decisión por parte de la alcaldía de no convocar pleno en agosto, al no haber temas plenarios, lo que supondrá un ahorro de 6.000 euros en dietas. Tanto Partido Popular como Foro han pedido a la alcaldesa que también se quite el sueldo de este mes y no convoca el pleno. Incluso los foristas propusieron que se denle tanto el sueldo de ballina como las dietas a Cáritas. Ballina señaló hoy que la no convocatoria de pleno no significa que el gobierno deje de trabajar, con lo que las peticiones de la oposición son totalmente absurdas. Además, Ballina señaló que encima de que siguen las directrices del gobierno central de recortar, como en este caso en gastos, el PP de Castrillón se queja. Además, el municipio castrillonense no es el único que no tiene pleno este mes. En agosto, en la mayoría de los ayuntamientos efectivamente no hay pleno, en la Junta tampoco hay pleno, en la Junta también se toma el mes de descanso, lo que es los plenos de la Junta, y es lo más normal del mundo. Ahora, bueno, yo la intención está claro cuál es, ¿no? Pero, desde luego, yo creo que en estos momentos hay que ser mucho más serios, y sobre todo en este aspecto, ¿no? Y yo le rogaría al señor Quiñones que guardara una coherencia con la política que están haciendo a nivel estatal. En cuanto a las declaraciones de la oposición, el regidor castrillonense no quiere entrar en esas tonterías. No, yo no voy a entrar en estas tonterías y estas demagogias de unas personas que además, a no ser que haya pleno con misiones, no pisan el ayuntamiento. Entonces se piensa que todo el mundo hace lo mismo. La alcaldía no trabaja un día al mes, que es el pleno, sino que trabaja todos los días. Mi sueldo, ellos mismos lo dicen, es un sueldo, es un salario por un trabajo y una disposición de 24 horas al día durante todos los días del año, ¿no? Excepto cuando uno coge vacaciones, si es que las puede coger. Entonces, a mí me parece que es rizar el rizo de una manera tremenda. Entonces, yo le pediría al señor Rajoy que devuelva el dinero también de este mes, puesto que en agosto la actividad en el Parlamento baja. ¿Qué quiere decir? ¿Que el señor Rajoy no sigue siendo presidente? ¿O tendrá que tener sus reuniones y sus trabajos? A mí me parece ridículo. Lo que están proponiendo es ridículo. En tal caso se donarían a servicios sociales y no a Cáritas. Pero bueno, la regidora castrillonense cree que esto solo se debe a una pataleta. ¿Por qué no van a cobrar sus dietas este mes? No es cierto que no se lo dijera. Se lo dije tanto al señor Galán como al adjunto del señor Quiñones, al señor Ramón Cesario. Y le dije que si aparecía algún tema que fuera urgente de pleno, se haría un pleno extraordinario. Solamente con ese punto del orden del día y esa comisión convocada, que además los plenos extraordinarios tienen una dieta menor, bastante menor de lo que es el pleno ordinario. Entonces me parece, vamos, que es, sí, una pataleta. Pues está claro que el gobierno mira por la economía municipal. Lo que no está tan claro es por lo que miran grupos de la oposición como Foro y Partido Popular. Gracias. Gracias.